Hola como estáis, soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Diablo 4 Hoy tengo muchas cosas que comentaros, así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, por fin ha llegado el día, el próximo 4 de octubre tendrá lugar el que yo creo que va a ser el death stream de Diablo 4 Más esperado desde el lanzamiento del juego, y es que precisamente se juegan mucho Os recuerdo que el directo comenzará en el canal oficial de Diablo a las 20.00 horas, vale Y por supuesto estaremos viéndolo y comentando todo en español en mi canal de Twitch, Yugo con 3y barra baja tv Ahí empezaremos a ir calentando unos 30-60 minutillos antes de que empiecen con el directo E iremos reaccionando y comentando los anuncios y novedades del juego Pero para aquellos que estéis más desconectados, dejadme poneros rápidamente en situación Diablo 4 es un juego que la verdad generó mucho hype antes y también durante su lanzamiento Y se trata de un RPG que, las cosas como son, cuenta con una muy buena experiencia de campaña Y con unas bases sólidas como juego Pero seamos claros, el juego se lanzó con una lista de errores y problemas bastante extensa Muchas de ellas seguramente fruto de las prisas por lanzar el juego Ofreciendo así un producto con grandes carencias de contenido en la etapa sobre todo de endgame Así como diversos sistemas y mecánicas incompletos o a los que les faltaba aún mucho por pulir Esto, seguido de una primera temporada también muy floja Hizo que rápidamente decayese el interés por el juego Ya que el jugador rápidamente se quedaba sin contenido que hacer en las etapas más avanzadas Lo cual producía también caer víctimas de la monotonía Y por lo tanto generar una experiencia de juego poco disfrutable Pues bien, muchos de estos problemas o carencias en algunos sistemas bastante básicos del juego Como las resistencias, el sistema de renombre, problemas de carga, de espacio Problemas con las monturas, sistemas de filtro, búsquedas, etc Parece ser que por fin van a ser todos solucionados en esta segunda temporada O al menos así nos lo han estado haciendo ver mediante los anuncios de las últimas semanas Donde diferentes miembros del staff de Diablo 4 se sentían muy optimistas con todos los cambios y mejoras que tienen que compartir Y lo mucho que estaba trabajando el equipo para ofrecernos más contenido y una experiencia de juego mucho más grata Hemos podido ver un adelanto de la temática de temporada Algunos añadidos y rediseños a los sistemas de juego Y un adelanto de varios de los cambios y mejoras que recibirá también el juego Muchos de ellos llegarán con el inicio de esta nueva temporada Y otros seguirán implementando durante la duración de la misma Además sabemos que compartirán más información con nosotros durante el próximo Death Stream del día 4 El charlando junto al fuego del próximo día 10 de octubre Y también durante la BlizzCon Si echamos un vistazo a la última publicación de Adam Fletcher Podemos ver un desglose del contenido que se tratará en cada uno de estos directos En el directo del día 4 tratarán en profundidad todos los detalles de la nueva temporada Como su temática, el lore, un vistazo a la nueva mecánica de poderes vampíricos Los 5 nuevos jefes, nuevos objetos, etc En segundo lugar también se hará un paseo por una extensa lista de cambios y mejoras que llegarán a Diablo 4 Un punto que yo creo que sin ninguna duda promete mucho y del que la inmensa mayoría estaremos pendientes Seguido por supuesto de un preguntas y respuestas y más cosas Además Adam Fletcher también ha confirmado que en el directo se discutirá sobre el contenido en game del juego Y por otro lado tendríamos el directo del día 10 Que se centrará en mostrarnos todos los cambios de equilibrio y balance de clases Además también echarán un vistazo en profundidad a todos los cambios que afectan a los tipos de daño Vulnerable, crítico y arrollar Y también se hablará de las modificaciones a las resistencias Su nuevo papel y como estas afectarán a la dificultad También charlarán sobre los nuevos únicos Imagino que tanto las nuevas incorporaciones como los nuevos métodos para obtenerlos Otra serie de preguntas y respuestas y por supuesto más cosas que desconocemos Por lo tanto podríamos decir que tras la decepción por parte de muchos jugadores Por la falta de contenido y problemas varios con la experiencia de juego Mucha 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 gente estará pendiente el día 4 Tanto del nuevo contenido que tienen que anunciar Como todos los cambios de calidad de vida que vienen Y alguna posible sorpresa Que opinión personal espero que tengan algo guardado bajo la manga Para ganarse de nuevo a la gente Así que por todo esto podríamos decir que aunque la temporada 2 no comienza hasta el próximo 17 de octubre Será durante el directo del día 4 donde se lo juegan prácticamente todo E incluso podríamos decir que en gran medida afectará al futuro del juego Ya que dependiendo mucho de lo que anuncie en este día Pues podrían volver a ganarse el favor de parte de la comunidad Lo cual afectará directamente a la cantidad de gente que estará esperando para volver O iniciarse en el juego con la llegada de la nueva temporada La verdad que hacía mucho que no subía ningún vídeo sobre Diablo 4 en este canal Pero me apetecía tratar este tema aquí Por supuesto si os interesa estar al tanto de todas las novedades del juego Así como tener las guías más actuales a mano Os recuerdo que hice un nuevo canal exclusivamente de Diablo 4 Donde voy subiendo todo el contenido del juego El canal se llama Yugo con 3 Y Dos puntos Diablo 4 Bastante evidente Pero como siempre os lo dejaré en la descripción Sinceramente espero que vengan cambios buenos para el juego Y ojalá, ojalá que tengan algo gordo preparado Después de todo lo ocurrido yo creo que es lo mínimo que nos merecemos Por lo menos los jugadores que seguimos apostando pacientemente por el juego Y vosotros gente que pensáis Estarán a la altura de las expectativas que han estado generando estas semanas atrás Nos van a sorprender con algo O volverán a meter la bata Podéis compartir vuestra opinión como siempre en los comentarios Igualmente para bien o para mal Estaremos siguiendo el Deathstream en mi canal de Twitch Y por si alguno se pierde el directo os recuerdo que también lo podréis ver en diferido Ya que se queda guardado Dicho esto me despido Pero tan solo hasta la próxima Adiós